El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un conjunto de reglas que Estados Unidos, México y Canadá acuerdan para la compra y venta de bienes y servicios. Este tratado se firma el 17 de diciembre de 1992 y entra en vigor el 1 de enero de 1994. Se llama de libre comercio porque estas reglas definen cómo y cuándo se van a eliminar aquellas barreras que impiden la libre movilidad de bienes y servicios entre las tres naciones. Esto quiere decir que se define de qué forma y cuándo se van a eliminar los permisos, las licencias, las cuotas, pero en especial los aranceles y esto se traduce en todo el conjunto de impuestos que se tienen que pagar por importar una mercancía. Otra de las cosas que hace el Tratado de Libre Comercio es definir cuáles son aquellos mecanismos para poder dar solución a las diferencias que siempre surgen en las relaciones comerciales entre las naciones. Sin embargo, algunos críticos han señalado que el Tratado de Libre Comercio es el responsable de la pérdida masiva de empleos en el sector maquilador estadounidense. Y en este sentido es lo que pone en discusión este acuerdo. Por otra parte, el presidente Donald Trump, presidente estadounidense, desde que inicia su administración tiene la idea de renegociar o en el peor de los casos dejar este acuerdo. Y esto por considerar que de alguna forma el acuerdo no es como debería de ser en términos de beneficios para los norteamericanos. Recientemente, el 31 de marzo, el presidente Donald Trump emite un decreto para elaborar un reporte, el reporte se llama Unibus, sobre déficits significativos para poder conocer si los socios comerciales de Estados Unidos han incurrido en prácticas desleales que han afectado los intereses del gobierno norteamericano. En este sentido, a esta consulta el gobierno mexicano ha respondido, comentando a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de un documento emitido el miércoles 10 de mayo, que las relaciones derivadas de este tratado han sido beneficiosas. Y sobre todo, han implicado un mayor crecimiento económico, se ha fortalecido el sector manufacturero y, por otra parte, se ha propiciado que Estados Unidos tenga un mayor volumen de exportación, no solamente a México, sino a otros países. En este sentido, pues, la respuesta toca cuatro puntos importantes. El primero, los gravámenes que no parecen ser iguales para los países. Por otra parte, también versa sobre las relaciones que derivan de la firma del tratado como tal y los beneficios que se obtienen de las relaciones derivadas del tratado. En este sentido, uno de los puntos importantes ahí también es el déficit que presenta Estados Unidos con respecto a México. Bueno, en el caso del déficit, se puede considerar moderado y la explicación de este déficit, pues, sería la integración de cadenas de valor. En el sentido de que muchas compañías, muchas empresas estadounidenses optan por instalar ensambladoras en México, atraídas por la mano de obra barata y por también la ubicación geográfica del país, pues, se encuentran muy cerca de los Estados Unidos. Por otra parte, la relación comercial ha derivado en una mejora en el crecimiento económico. Por otra parte, se han fortalecido los salarios, tanto de los trabajadores mexicanos como de los trabajadores norteamericanos. En el sentido de que trabajan juntos para la elaboración de un producto que compite en los mercados mundiales. Y, por último, pues, se ha propiciado que Estados Unidos expanda sus mercados también, en el sentido de que ahora sus exportaciones hacia México han crecido en términos de volumen, pero también lo ha hecho en relación con otros países. Y, bueno, el presidente Donald Trump ha expresado en algunos comentarios que, pues, este tratado ha sido el peor de los tratados que ha firmado Estados Unidos en toda su historia. Y en este caso, incluso ha pensado, pues, en abandonarlo. Sin embargo, hay que recordar que, pues, no es una idea nueva del que el comercio internacional, pues, no sea un juego de suma cero. Es decir, en el comercio internacional no se da que las ganancias de un país sean, pues, las pérdidas de otro país. Los dos países ganan cuando practican el comercio internacional.